Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la clase de física 104 y nuestro experimento consiste en la ley para aplicar la ley de la inercia. Para esto vamos a necesitar algunos materiales como ser dos vasos de vidrio con agua, también dos tubos de cartón, dos huevos cocidos y una libreta de pasta de grado. Vamos a hablar un poco más sobre la teoría de la inercia. Galileo Galilei nos dijo que la inercia no es una fuerza, es simplemente la tendencia de un objeto a mantenerse en reposo o a un movimiento rectilíneo constante. También Newton acerca de la inercia nos dijo que mientras su objeto tenga más masa, más inercia tendrá. La gravedad es una fuerza que atrae los objetos hacia la tierra y eso depende de la masa y proximidad que tenga del centro de la tierra y el objeto. Nuestro experimento consiste en lo que es la ley de la inercia. La ley de la inercia nos dice que todo objeto que está en reposo permanecerá en reposo hasta que se le aplique una fuerza que lo ayude a desplazarse. En este caso tenemos el cuaderno de pasta dura que viene ejerciendo como el suelo y el tubo de papel que va a absorber la fuerza que se le puede aplicar en el momento que yo aplique una fuerza de gravedad. Entonces, de nuevo, va a tender a caer con fuerza de gravedad en un paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!